Seguimos avanzando y cambiamos de tema. ¿Cuántas veces hemos visto a niños que están estudiando en las calles? Claro, te estoy hablando de hace unos dos años, antes de que inició esta pandemia. Sí, con el cuadernito, el lápiz. Exacto, ¿no? En el puesto de dulces tuvieras el niño que seguía estudiando mientras trabajaba la silla. Pero ahora, ¿qué sucede? A veces no hay wifi en la casa y se tiene uno que dar modos. Ya está ahí el celular. Pero te voy a mostrar una fotografía, Vania, que ha recorrido las redes sociales. Esta. Mientras la mamá está vendiendo barbijos, elementos de bioseguridad. ¿Está intentando que su hijo también pase clases? Solo mamá, ¿no? Solo mamá, definitivamente. Madre siempre es madre. Es una fotografía captada en la avenida Arce, muy cerca al Ministerio de Educación, casualmente. Sí, ironía. Mire, bueno, ahí está la mamá sujetando el celular para que su niño pueda pasar las clases. Y es que las mamás, Héctor, y creo que los papás también en general, podemos hacer de todo por nuestros hijos. Sí, eso es concreto. Esta imagen dice mucho. Es el momento en el que el niño, ay, seguramente conversaba y le decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Estaba prácticamente en un costadito. Y esta fotografía, este dibujo en realidad, que poco tiempo después de conocida la fotografía, se ha comenzado a replicar. El amor y el sacrificio de muchas familias en Bolivia. Y es verdad, esa no ha sido la única fotografía porque también han existido otras. Pero te muestran eso, ¿no? La otra cara de la moneda en medio de estas clases virtuales. Si se quiere, se puede. Y esta fotografía, quisiera que la vean los niños, aquellos adolescentes que en este momento están cómodos en casa. Con el celular, con la computadora, con el internet, que tienen las posibilidades, que los papás les compraron los útiles, los libros. Y que no quieren estudiar y que se dedican a jugar. Bueno, deberían aprovechar el esfuerzo que hacen sus papás y la situación de algunos niños que no tienen ni siquiera internet. Son contraposturas, son dos visiones tan fuertes, diferencias tan fuertes. Y esta es una de las realidades en Bolivia. Qué lindo, un aplauso por estos niños, por estas mamás, por estos papás que están haciendo grandes esfuerzos para que sus hijos puedan seguir estudiando. Y que no ponen peros, pero es que no tengo, pero es que no puedo. Lo hacen, porque cuando se quiere, se puede. Se puede, eso es cierto.